La pelota la busca Marcos. Otra vez Matías. A sacar el balón Rojas. Díaz. Saliendo para la U. La pelota la está buscando Mena. Hoy por la presencia de Castro más retrasado Mena. Canales con Díaz. La pelota para Marcos González. Del plantel actual Mariano el único que termina contrato es Diego Rivarola. A sacar Rojas. La pelota viene para Aránguiz. Allí la levantaron para Canales. Atención que puede Canales. Buen cierre de Guagua. Insiste la U. Vargas. Lo persigue Lecky. Va con Díaz. Atención. Aquí está Vargas. La pelota para Rodríguez. Se va a cerrar Canales. Atención. Viene el busca pie. Rebota en el camino. Ahí está el gol de Vargas. ¡Gol! 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 Lo hizo Vargas, señores. A los tres minutos de comenzar el partido. No la pudo sacar la Liga del fondo. Vargas. Siempre Vargas. La gran revelación del fútbol chileno. Convierte ese gol. Señores. La U se pone en ventaja temprano. La U no. Liga cero. Vargas lo hizo. Si había ansiedad. Nerviosismo. Cierta angustia. Todo eso se soluciona. Con este gol de Vargas. Ya tenía la ventaja del partido de ida. Hay un taco que queda a mitad de camino. Un rebote. Y un Vargas muy solo. Más allá del punto del penal. Tanta gente acumulada. De la Liga dentro del área. Pero ninguna marca para Vargas. Que de zurda. Convierte el primer gol del partido. Tempranito. Para poner a todos tranquilos. Tranquilos. Eufóricos. Enloquecidos. Los hinchas de la U. Saca la pelota. Ha saliendo. Calderón. Le va devolviendo Marcos. Así está Rodríguez. A otra vez Calderón. Marcos. Marcos González. Qué zaguero Marcos. La pelota. La busca Mena. Son dos contra dos. Alguna vez vendrá el segundo. Canales. Vargas. Canales. Vargas. Es ahora. Vargas. Centro trasero. Ahí está. Ahora sí. Gol. 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 Lo hizo Lorenzetti. A los 34 minutos del segundo tiempo. Señoras y señores. Aquí está el campeón. Merecido campeón de la Princeton Sudamericana. Segundo tanto. Fue de Lorenzetti. Era ahora U. La U2. Liga 0. No es la búsqueda de este momento que veníamos anunciando. En cualquier momento cae el segundo. Poca gente defendiendo. Dos. Pasan tres. Pasan cuatro. Pasan cinco. Finalmente con una jugada clásica. Apertura a la punta. Centro atrás. Rebote. Lorenzetti que se acomoda para la zurda. Y convierte. No es la búsqueda de este momento. Es la búsqueda de toda la Copa Bristol Sudamericana. Ratifica lo hecho por la U de Chile. El mejor equipo de Sudamérica sin ninguna duda. La pelota de Lorenzetti. Consiguió el segundo la U. Cana 2 a 0. La generosidad. Todo eso es la U de Chile. La ovación fue para Rivarola. Que ingresó por Canales. Están los dos con diez. Fue expulsado Matías Rodríguez. La pelota la va recibiendo Mena. Mena entregando el balón para Díaz. Otra vez con Mena. 41 minutos y medio. La pelota de Lorenzetti. Así viene Vargas. Sigue Vargas. Atención. Qué golazo. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo Eduardo Vargas. Señoras y señores. Un gol extraordinario. La gente reza para que este chico no se vaya. Le tendrán que poner candado. O cerrar el aeropuerto. Pero Vargas, señoras y señores, es un extraordinario delantero goleador. Vargas convierte su segunda. El tercero de la U. Se florean los chilenos. Tres para la U. Cero para la Liga Vargas. El sello, la rubrica del mejor jugador del campeonato. Sin ninguna duda. Yo pienso que lo van a elegir así. Vargas recibe en la zona de tres cuartos. Arrastra a dos jugadores de la Liga que lo persiguen. Y sobre la salida del arquero, tiene este toque. Simple y lujoso a la vez. Es el sello, es el moño, es la rubrica de una actuación estupenda en una final de la U de Chile. Y particularmente de Vargas, quien seguramente será elegido la figura de la Copa Princeton Sudamericana.